Ante todo soy una persona y quiero vivir, necesito vivir. Y una vida como esta no te deja vivir, es muy esclava. Y no lo quiero, no quiero volver a pasar por ella. Es que el problema es que cuando vives completamente sumergida en un trabajo como este, es como cuando de repente viene la, ¿cómo te diría?, la flaqueza interna, ¿no? Y dices, ay, es que a mí me gustaría estar con mi madre, por poner un ejemplo, ¿no? Y viene el demonio de guardia y te dice, pero es que ahora mismo esto es muy malo para tu carrera. Y ahora me pregunto yo, ¿y qué es una carrera? Que me lo expliquen. ¿Qué es? Una carrera no te arropa cuando tienes frío. Una carrera no te alivia cuando tienes dolor. ¿Sabes qué hay en la cumbre? Soledad. Soledad y mierda. Mucha mierda. Es lo único que encuentras. No encuentras nada más. Que no te vendan otra cosa. No, este pasé, no, no. Acaban todas fatal. Todas de los nervios. Y todos de los nervios. Y solas como la una. Yo no quiero eso para mi vida. Yo dije, madre mía, qué frío hace aquí. Y qué solita estoy. Y la gente te decía, no, sola no, estás muy bien acompañada. Digo, sí, sí, de demonios. Adiós. Gracias.